Hola, ¿qué tal amigos? Es viernes y como cada viernes les estamos trayendo algunas de las noticias más relevantes que suceden en Ixtapa y Siguatanejo. Los invitamos a que se queden y escuchen lo que sucedió esta semana. ¿Fueron vacunados los maestros de Guerrero? En nuestro estado ya recibieron la vacuna contra COVID-19 los educadores. Se les aplicó la vacuna CanSino. En Siguatanejo por tres días estuvieron recibiendo a los profesores de toda la Costa Grande con puntos de vacunación en la unidad deportiva de nuestro municipio. Todo transcurrió con tranquilidad y sin contratiempos. Nuevo vuelo de Estados Unidos a Siguatanejo. La aerolínea United Airlines arrancó su ruta de Los Ángeles a Ixtapa, Siguatanejo. Este vuelo estará viajando una vez a la semana los días sábados. Si desean más información pueden visitar la web de la aerolínea estadounidense o la de nuestro aeropuerto oma.aero. Ya mañana inicia oficialmente la temporada de lluvias y ciclones en el Pacífico. Se esperan de 14 a 20 sistemas, que sería de 7 a 10 tormentas tropicales de 3 a 5 huracanes categoría 1 o 2 y de 4 a 5 huracanes categoría 3, 4 o 5. De manera oficial esta temporada llega a su fin el 30 de noviembre. Así que prepárense para las torrenciales lluvias, Zanguitas. En peligro, bañistas de Playa Las Gatas, prestadores de servicios turísticos hicieron el llamado a las autoridades para poner atención en esta popular playa de Siguat, ya que las lanchas pueden generar algún accidente con sus hélices de motor. Además de que son operadas en la orilla, así que piden los denunciantes se aplique la ley y terminar con esta práctica antes de que alguien resulte lesionado. Desde esta semana la temperatura se ha elevado en nuestra región, así que se les hace la más atenta recomendación para que se mantengan hidratados, tener cuidado con los alimentos y no exponerse al sol por mucho tiempo. Si lo hacen, no se olviden del bloqueador solar. En Siguatanejo se han registrado temperaturas de 35 grados centígrados con sensación térmica de hasta 39 grados. Esas fueron algunas de las noticias más relevantes que sucedieron esta semana en Ixtapa y Siguatanejo, Zangas. Te los dejamos, les espero aquí el próximo viernes. Mi nombre es Michis, les deseo que tengan un lindo fin de semana. Oigan, hay que prender el minisplit, yo les coopero cuando llegue el recibo. Oigan. El chino. ¿V comunica. ¿V angef tú? ¿V Lisboar. Losфалогianos.